¿Cómo se siente habiendo dado confianza a una persona? ¿Cómo se puede sentir uno? Confiar en una persona y más recomendada. La respuesta la puede imaginar cualquiera. Omar la sufrió en carne propia. Este vecino de Punta Blanca, que sufre una discapacidad motriz, alojó en su casa a un joven que llegaba con buenas referencias y que a cambio del techo le ofrecía cuidado y contención. La relación fue buena hasta que ayer por la tarde descubrió que su inquilino ya no estaba ni tampoco los ahorros de toda su vida. Víctima del robo y de la traición, Omar solo espera poder recuperar parte de lo que le quitaron. Él siente que sufrió el peor de los robos. El robo a la confianza. Fue un partido mucho más complicado que lo previsto, pero el sábado al mediodía, millones de argentinos gritamos el gol del desahogo. Y es cierto, costó, costó demasiado, pero llegó a tiempo para asegurar la clasificación. Por eso el gol de Mese se gritó con el alma en Belo Horizonte y también en cada rincón de Argentina. La selección, aún jugando mal, volvió a ganar gracias a una perla de su estrella y ahora espera a Ligeria con la tranquilidad del pase asegurado. Es cierto, hay mucho para trabajar, hay mucho para mejorar, pero ese paso ya está dado. Por eso las gargantas argentinas estallaron como un desahogo en el grito contenido. ¿Cómo, eh? ¿Cómo lo gritamos, eh? Como para no gritarlo, ¿cómo se sufrió? ¿Qué te parece? Bueno, pero se sufrió mucho. Se sufrió mucho, ahora hay que pensar en Ligeria, un partido un poquito, muy poquito más relajado porque la seguridad, la clasificación está asegurada y eso es más que importante. Pero aquí hay que ganar igual, ¿no? Eh, Sabela tiene que probar todavía muchas piezas. Para salir campeón hay que ganar todos los partidos. Incluyendo a Nigeria. Incluyendo a Nigeria, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, una hermosa mañana, después de un lindísimo fin de semana. La gente que estuvo en Montehermoso o en Sierra dice que fue un fin de semana soñado, ¿eh? Acá en Bahía Blanca también. Hoy también es una linda jornada, en este momento tenemos 14 grados y todavía va a subir un poco más la temperatura. Para disfrutar, para informarse y luego a las 13, recuerden, transmisión espectacular de fútbol aquí en Canal. Muchos temas para compartir. Paro sorpresivo, los choferes de los transportes de caudales realizan hoy una medida de fuerza a nivel nacional. Por eso no se reponen fondos en los cajeros, piden una urgente recomposición salarial. Doble ataque. Durante el fin de semana robaron una ferretería de Ecuador al 2300. Antes de la huida, los malvivientes prendieron fuego local. Las pérdidas son cuantiosas. En calles de riesgo, un motociclista resultó herido al chocar contra un auto en Bermúdez y San Lorenzo. El automovilista asegura que la víctima circulaba a alta velocidad y que realizó una mala maniobra. El festejo bahiense, el triunfo ante Irán, se celebró en las calles del país. En nuestra ciudad, el escenario de encuentro, una vez más, fue el Teatro Municipal. ¿Habrá fiesta el 13 de julio? Ojalá que sí.